bueno amigos bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver cómo se conecta un interruptor doble entrada también como interruptor doble tiro vamos a ver cómo se conecta y este interruptor aguanta un amperaje de entre 30 a 400 amperes si es un interruptor muy resistente entonces este interruptor no tiene fusibles es simplemente es este de uso manual ya sea para conectar lo que es este la alimentación de la cometida y en caso de que se vaya la luz también ya sea para una empresa no tan grande simplemente se puede utilizar como para si pones una planta de luz lo conectas en la otra vía y pues simplemente puedes alimentar mientras no tienes luz de la alimentación de la CFE pues mientras puedes poner este tu tu planta de luz entonces al momento en que deja de funcionar o se va la luz de la comisión federal puedes accionar lo que es la palanca y ya sea que puedas conectar lo que es una planta eléctrica y mientras tener luz en lo que son la iluminación bueno entonces qué vamos a hacer primero digamos que tenemos la alimentación de nuestra cometida vamos a atraer a traer a llevarla a lo que es la cometida hacia lo que es nuestro interruptor doble tiro este interruptor doble tiro que estoy mostrando es un interruptor de este de tres fases o sea es trifásico entonces vamos a llevarla acometida pues en tipo monofásico simplemente como ilustración vamos a tener aquí este interruptor trifásico de doble tiro entonces la ilustración va a ser este interruptor trifásico pero vamos a hacer la conexión de una acometida monofásica una vez tenemos conectada la cometida un consejo aquí cuando vayan a meter la cometida tienen que ver la carga que vayan a alimentar de preferencia mínimo cable número 8 si es carga mayores puede ser cable de cobre número 64 o ya si son cargas aún más grandes ya el cable aumenta el grosor entonces sería tal vez número 2 1 o 0 ahora llevaremos lo que es la alimentación de la residencia en este caso vamos a tomar lo que es la parte de en medio los tres de en medio vamos a tomar los dos de la orilla así como lo hicimos con la cometida para llevar lo que es la alimentación que en este caso va a alimentar el interruptor general de la vivienda de fusibles aquí tenemos conectada lo que es este el interruptor general de la vivienda en este caso tenemos como fase el color negro y como neutro el color blanco ahí pueden ver que si accionamos el interruptor hacia arriba tenemos la alimentación de la cometida entonces imaginemos que en la parte de abajo digamos que se fue la luz y necesitamos aunque sea mínimo la iluminación y queremos conectar una planta de luz entonces esa planta de luz irá conectada en la parte inferior en la parte de abajo para que cuando ya la luz se vaya y accionan hacia abajo puedan encender lo que es la planta de luz y así mandar una cantidad de energía al interruptor general y mínimo poner en función algunos focos y bueno ahora tenemos la alimentación de lo que es la planta de luz entonces en el momento en que la luz se va a ver el momento en que la luz se va podemos activar lo que es la planta de luz encenderla y podemos tener energía eléctrica mínimo para algunos focos dependiendo la carga que se quiera alimentar entonces cuando llegue a la luz de la cometida el interruptor accionará hacia arriba manualmente claro ustedes tendrán que hacerlo ustedes mismos o bueno el usuario que vaya a usarlo y pueden tener luz eléctrica y no habrá ningún problema no habrá ningún corto porque se va a desactivar la parte de abajo evitando que se tenga algún contacto con la parte de arriba y así quedaría lista la conexión para un interruptor doble tiro y bueno amigos espero que este vídeo les haya servido pueden comentar alguna diferencia alguna crítica constructiva será bien aceptada y pues bueno pueden ayudarme dándole un me gusta al vídeo y si eres nuevo viendo el vídeo suscríbete nos vemos hasta el próximo vídeo